muy buenas noches de la loterín ruiset o igual que comience la guerra y ronde lo retomamos dejamos en el vídeo anterior donde capturamos ortak la capital de isengar ya es nuestra lo que hicieron los ends en la película lo hemos hecho aquí los de caes y los pericolanos juntos y antes de empezar mandar un fuerte saludo a carmen durán y aquí el 32 los dos miembros pro del canal bueno y antes de deciros de qué es lo que estamos haciendo vamos a superar por fin el capítulo 20 esto se me ha retrasado demasiado lo tenía para superar desde hace tiempo campamento de montaraces del norte ya está recluta mil montaraces ya está mejora la estructura barracas hasta el nivel 18 ya está mejora la estructura del salón del trono le damos a obtener 10 terrenos más 200 gemas y para mí el gandalf te ha enviado a que vayas a nominas pues nada sé que ir a nominas vamos a nominas vamos a ir la prosperidad del asentamiento es prueba de tu liderazgo aragón segundo rey de los hombres te otorga el mando de los mejores soldados de la élite de élite de arnor consigue 150 no me han regalado 150 montaraces del norte aragón segundo rey de los hombres debe proteger nuestra capital a nominas por fin podemos dispersar la fuerza oscura escondida en dol guldur los tiempos gloriosos de gondor se acercan bueno somos arnos no somos gondor ya no me necesitas y poder seguir con mi propio camino gandalf se ha ido tal vez volvamos a vernos bueno gandalf se va y si te encuentras con algo de los viejos viñedos guárdame un poco ahora justo que consigo a gandalf el gandalf del tutorial se va bueno pero no te pasa nada porque ya te tengo recordar que lo conseguimos también en el vídeo anterior así que esto ya está ya no quedan más tareas bueno pues siguiente objetivo el abismo de gel habíamos quedado a las 10 y media uta utc y son y 25 y la gente que impaciente dios que impaciente bueno pues aquí tenemos dos generales no he podido construir perico fuerte pero bueno está atacando del del rey brujo que imagino que él mandará los suyos yo tengo aquí a mis dos comandantes tengo a faramir y a boromir preparados y cargados para el ataque le damos caña al mono abismo de gel vamos a ver qué hay debajo en esas cavernas centelleantes que gimli se quedó enamorado por cierto justo cuando acaba la guerra del anillo legolas se había quedado maravillado del bosque de fangor y quería conocerlo y gimli se había quedado maravillado de las cavernas centelleantes del abismo de gel entonces hicieron como un pacto en el que yo te acompañaré al bosque de fangor y tú me acompañarás a las cavernas y así quedaron un tiempo de hecho gimli se dirigió con unos enanos de erebor a esas cavernas pero no para mancillarlas sino para embellecerlas tal y como hacen los enanos cuando trabajan la piedra y luego ambos se fueron juntos cogieron un barco y se fueron a valinor a gimli se le permitió ir a valinor para quien no lo sepa cuando frodo se va con gandalf galadriel y el ron en el último barco supuestamente la película el último barco se van a valinor ese no es el último barco realmente luego hay más barcos de hecho sam también luego va a valinor y gimli y legolas también por lo tanto la tierra media solo se quedaron aragorn merri y pippin y boromir el pobre boromir que murió la compañía del anillo luego siguieron en las tierras imperecederas bueno faramir ya ha llegado hizo empate contábamos con ello y hoy está siendo duro esto está siendo duro pues cuánto le queda esto 16 comandantes y luego hay que bajarle el bastión hay que decir que se tomó también la torre de durin no sé si lo grabé pero bueno no pude a casi atacar cuando llegaron mis generales mandé el ataque y ya se había recientemente conquistado la gente estaba yéndose es que lo habéis visto si se queda una hora para atacar cuando se va a atacar a esa hora la gente se ha puesto 5 10 minutos atacar antes no sé si para cubrirse de gloria o no tengo ni idea bueno ahora mismo estamos aquí machacando dónde estás el abismo de gel oye es muy pro que en una guerra ya hemos conseguido una capital y otro bastión bueno en boromir empató también para mí y boromir empataron bueno imagino que primero ganarían algún no directamente empataron empataron los dos contra una wing de 45 y por la verdad que no he perdido mucho por lo mide bastante fuerte citó y para mí no llegan a la mitad del ejército pero bien me he cargado un ceo del nivel 45 y una wing nivel 45 con generales nivel 38 y 42 así que estoy orgulloso de mis tropas como poco a poco van cogiendo forma bueno 11 de 30 11 de 30 la gente sigue aquí dándole dándole caña si cae más difícil fue moria sin tropas pidiendo refuerzos tranquilo que hay tiempo mis dos generales siguen dándolo todo tanto para mí como boromir ambos hicieron un empate bueno ya queda 9 de 30 luego habrá que reforzarse y terminar el ataque decir también de que estoy haciendo aquí un fort perico que le queda media hora y vamos a intentar ir a por una cámara de ens que queda por aquí pero esto vamos es muy difícil porque hay mucha competencia por aquí pero vamos a intentar dirigirnos a esta cámara de ens no sé si llegaré habrá que arrancar buenos quería necesitar aparte también mucha energía intentaré arrancar desde aquí desde jinky pinky jinky pinky has tomado esta jinky pinky sí vale pues desde jinky pinky intentaré abrirme paso enviaré a mary y pipi un poco de zapeadores y le dejaré luego la energía a los generales que vayan a atacar pero va a estar va a estar complicada y cago yo aquí coño si lo que quiero es mirar el ataque al abismo cinco generales solo ya cinco generales solo ya a ver lo suyo sería de que los bajaran esos cinco antes de que se acabará el tiempo de empate de boromir y faramir más que nada para no seguir perdiendo o sea que no hagan un segundo ataque son segundo combate segundo combate que sí que sería ya demoledor para sus tropas pero bueno 4 de 30 tenemos 37 segundos antes de que acabe el ataque de faramir chavales bajando bajando 333 de 30 venga hay que aguantar hay que aguantar yo creo que sí yo creo que ya lo tumbamos estoy viendo aquí muchos ataques que llegan ya 2 de 30 20 segundos más que nada para ahora poder mandar los generales a bajar en lo que es la defensa al bastión pero hay que decir de que rey brujo cumplió y mandó su ataque donde están sus tropas donde están sus tropas a ladros imagino que estarán por ahí luchando saukerito revin a boku son dos finalmente ya ha caído ahora solamente hay que bajarle lo que es la defensa el asedio vale para mí ya está de vuelta y no perdió tropas perdió la mitad llegó a hacer un segundo si hizo empate y luego victoria llegó a hacer un segundo combate por eso perdió más tropas pero llegó a hacer un segundo combate ganó uno y llegó a hacer un segundo cosa que y está todavía con ese empate boromir pero bueno faramir ganó un combate empató un combate y ganó otro con el mismo con las mismas tropas y ahora lo que ya no sé es si mandar ataque o pedir refuerzos directamente es que no tengo ahora mucho poder cuánto poder tiene para mí cuánto poder tienes bueno le quedan 42.000 de poder con las tropas que le queda hoy le quedas 42.000 de poder de asedio es cierto que no tiene mucho de asedio es cierto de que dónde estás de que tiene 59 no tiene mucho pero bueno gastamos la energía de para mí andamos marcha cuánta energía le queda a faramir marcha para que le queda 80 vamos a gastar esos 80 y hasta la mierda para que más para que más boromir está de vuelta y ahora hay que bajarle el castillito 95 esto está ya esto es es nuestro el abismo de gel es nuestro vale tenso 3 quedan los de mi empate tendremos edoras hoy no con no se emperéis y retirando que debemos una hora recibir refuerzos no es ir haciendo media de los ejércitos como el mar rodea la roca dice por aquí el la volkusondor si estoy trayendo refuerzos vale pues yo mandé a faramir sin refuerzos ni polla si es que los refuerzos para tratar un media hora por lo menos aunque veo que no está atacando es el naruto naruto está ahí no sé qué está haciendo de sus tropas no sé qué están haciendo sus tropas pero naruto o no ha atacado o ya no lo ha mandado de vuelta no lo sé boromir a ver cómo quedó finalmente boromir bueno por mí sigue teniendo bastante tropa vamos a mandarlo a tomar por saco marcha no voy a pedir refuerzos le queda 133 de energía igual a faramir sí que ya pido refuerzos y lo dejo por aquí porque conforme terminemos el abismo quiere ir a pillar en faramir le estamos mandando 10 y 19 minutos tarda refuerzos y boromir es un ataque detrás de otro boromir sí que le ha quedado bastante potencia todavía y boromir va a ir atacando queda un 80% ojo hay que gastar aquí ahora energía a tope boromir está llegando de su ataque y vuelve a lanzarlo vamos boromir creo que ya está ya lo podríamos volver a mandar no a no acabas acababa de ir atacar ahora tiene que regresar vale pues nada esperamos mandamos otro ataque de boromir que aún le queda bastante energía y a faramir le quedan 16 minutos para que lleguen sus refuerzos bueno visto por aquí un baby atacando bueno el baby está los pericolanos dando el callo y naruto hay que decir que también he visto por ahí tropas de naruto antes atacando a naruto está dando el callo y oscar y todo bueno perico clan perico clan dando el callo pronto se va a probar nuestra valía cuando vayamos a por la capital de bastión de erin warm lo vamos a pillar esa me están tocando mucho los huevos los de lindon y lo vamos a pillar vamos a a meter ya os he dicho vamos a destrozarlos a destrozarlos y un torti por aquí también bueno perico clan dando el callo chavales bueno ese grupito de amigos que llevamos os lo prometo 10 años jugando juntos a juegos de este de este estilo estuvimos jugando a is of empire class of clans class royal spartan wars he jugado a un montón y ahora aquí estamos en el señor de los anillos dándolo todo torti naruto rey brujo baby matriz velero y un montón de personas más que al final nos han querido unir a este juego porque a ver hace 10 años estábamos no solteros porque teníamos ya pareja pero bueno no teníamos hijos y ahora todos ya tenemos hijos y nos cuesta un huevo grabar pero bueno aquí estamos dándolo todo dándolo todo ya esto que le queda que le queda esto le queda un 50% y a mi móvil de batería le queda poco me voy a tocar ir a subir a coger el cargador bueno y aquí como podéis ver mientras estamos atacando el abismo de gel aquí los gilipollas de lindon siguen quitándome terrenos míos que conquiste hace tiempo cuando este terreno no era de nadie supuestamente había alianza le dimos esos terrenos y ahora los gilipollas pues están quitándome los bueno quien ríe el último ríe mejor se queda esto le queda ya un 19 por ciento que no puedo mandar a alguien por o mi venga vamos por o mi sigue ahí dándolo todo papi y me quedan tres minutos para que lleguen las tropas de los refuerzos de faramir bueno tíos 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 esto está ya 7% justo están llegando mi faramir las refuerzos de faramir y boromir vale pues esto está ya yo creo que al final no van a ver más ataques con todo lo que está en marcha 7% 7% bueno pues esto está tomado vamos a grabar el momento preciso esto ya está 7% esto está ya esto está ya esto está a punto 4% tíos a puntito de a puntito de caramelo a puntito bueno está llegando aquí un montón de ejército yo creo que ya no voy a gastar más energía porque voy a necesitarla para los imbéciles de lindon es que los voy a reventar os lo prometo que yo cabreado es que vamos porque no tengo pelo porque si no me debería de esta forma me ensayan hijos de su madre bueno 4% un montón de ejércitos llegando yo creo que esto está ya a punto a punto de caramelo 4% 4% todavía que le queda esto perico pronto tendrá su fin dominar la tierra es nuestras regiones para evitar el desgaste armas será atacado en dos días creo yo no sé cuánto dura la relación de guerra para volver a lanzarlo me queda esto un 1% el abismo de gel va a ser nuestro en cualquier momento lo que no pudo hacer saruman y sus 10.000 uruhai lo vamos a conseguir los de arno en el episodio 9 pone que son cada 12 horas las declaraciones de guerra bueno 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 tenso siento así creo que volveremos a atacar como siempre a las 18 o 18 uth bueno chavales esto está ya que le queda si esto ya no un 1% al final como el que se dijo de que no ataquemos no ataquemos pues ya no se mandaron ataques pero si no se ataca ese 1% no cae y ocupamos el abismo de gel ya es nuestro mil más de poder para toda la facción a la hora chavales y el abismo está tomado genial 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 bueno pues amigos y amigas os ha gustado este vídeo de la toma del abismo de gel lo que no pudieron los uruhai de saruman es el momento de que reventéis ese botón de like que compartáis que os suscribáis si todavía no lo estáis hecho y siguiente vídeo seguramente en el ataque a khan doom la capital de akmar también seguramente iremos a pillar enz así que sin más me despido un besazo enorme nos veríamos en un siguiente vídeo adiós